Salvados se entra en campaña. El director y presentador del programa de la Sexta, Jordi Évole, ha presentado los programas especiales que ha realizado de cara a las próximas elecciones generales en los que ha podido entrevistar a los candidatos a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy. Creo que el domingo hacemos el programa que toca. Es el programa en el que podemos entrevistar a los únicos dos candidatos que pueden ser presidentes. Y es el programa que se hace el día antes, justo antes del gran cara a cara. Évole acompañará en el programa a los dos candidatos en diferentes mítines de campaña y les abordará con preguntas atrevidas acerca de cómo viven el actual momento político que protagonizan. Yo creo que hoy día el perfil del programa es otro. Y saben que se van a sentar, que van a tener una entrevista diferente, con unas preguntas a veces también similares a las que se puede hacer en un programa informativo estricto, pero van a tener otro tipo también de preguntas, otro tipo de matices, esa informalidad que nosotros también le damos a los temas trascendentes. En esta ocasión, el follonero se acerca a Rubalcaba y a Rajoy horas antes de que ambos protagonicen el único cara a cara que se celebrará antes de las elecciones. El debate del próximo 7 de noviembre que se celebrará en la Academia de Televisión y que será moderado por el periodista Manuel Campo Vidal. No hacemos el programa para tener influencia ni para modificar la intención de voto de nadie, simplemente para que el espectador tenga más información y más elementos de juicio para luego votar. Incluso puede llegar a la conclusión de que no va a votar a ninguno de los dos que salen en el programa. O sea que yo creo que cada uno que utilice la información que se dará en el programa del domingo como quiera. Éboles reconoce que se echa en falta la humanidad que desprenden los políticos en sus entrevistas. Y eso es lo que Salvados trata de ofrecer, la realidad de los candidatos en el día a día de la campaña electoral. Yo echo de menos a veces la cercanía que demuestran en la distancia corta, porque son cercanos, que luego no la exploten más en la vida pública. Yo creo que a veces el mensaje encorsetado que se quiere dar por parte de los partidos les encorseta a ellos, en vez de acercarlos más a la gente, que es algo de lo que hoy se está reclamando en la calle, de más cercanía, más transparencia y menos partido. Los especiales no se quedan ahí. Jordi Évole presentó otras dos entregas especiales de Salvados que tendrán como centro las elecciones del 20N. El titulado Si yo fuera presidente, en el que hará una radiografía de España y un último programa sobre lo que no se ve de unas elecciones generales. Y luego tenemos dos programas más dedicados a las elecciones, uno que va a ser el 13 de noviembre, al que lo vamos a titular Si yo fuera presidente, y que es un programa en el que planteamos los tres, cuatro grandes problemas que se va a encontrar el futuro presidente del gobierno y el día 27 volveremos con un programa que va a ser un poco la cárabe de esa noche electoral. Vamos a ver a los personajes que normalmente no están bajo los focos de ese día de la fiesta de la democracia. Por el momento, un avance. Pero el futuro presidente está en Salvados. Señor Rajoy, ¿cómo estamos? Señor Rubalcaba, ¿cómo estamos? Yo creo venir, yo creo venir, es una vez muchas veces, no, no. Si es por darle credibilidad, ¡pomba! Si es por darle credibilidad, ¡pomba! ¿Y eso es el posto de cara al debate de la mañana? ¿No? No, estoy sereno, bueno, ya he hecho algunos a lo largo de mi vida. Dicen que a él usted se lo juega todo, ¿no? La verdad es que no tengo preparado nada, por sorprendente que pueda parecer. Da igual final de primero o segundo, porque la última palabra la tiene Angela Merkel. ¿Cuánto se gasta en parte socialista en campaña electoral? No lo sé. Claramente no lo sé, pero esta campaña ha sido feliz, que no lo sé, de verdad. ¿Pues esto con cifras que confundiría tener en la sala? ¿Tengo que al cabo a usted de izquierdas? ¿No va a haber recortes en el Rajoy? ¿Puede haber muchos electores socialistas que se hayan sentido engañados por este gobierno? No. Por mi parte va a haber recortes en la administración. ¿Sufre usted de forma directa la crisis? Una última pregunta. Con lo mal que no ha pasado en la última legislatura, de verdad tiene ganas de ganar. ¿De verdad tiene ganas de ganar la siguiente selección? Gracias por ver el video.